Bienvenidos a su noticiero LPG. Más de 3.000 personas que habitan la residencial Santa Lucía de Ilopango se están viendo afectadas por una cárcava que amenaza cerca de 400 casas. Sus habitantes han sido obligados a evacuar de emergencia por los continuos deslizamientos de tierra. Las lluvias del domingo por la noche provocaron que los desprendimientos de tierra aumentaran, obligando a los residentes a sacar sus pertenencias de las casas para evitar pérdidas materiales. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, llegó al lugar y dijo que la comuna ya habilitó dos albergues para que las personas que viven en las casas más cercanas a la cárcava puedan resguardarse en un lugar seguro. Hasta el lugar también llegó el ministro de Gobernación, Mario Durán, quien aseguró que ya se han aprobado 3.2 millones de dólares para la ejecución de obras de mitigación en la zona. Además, dijo que se ha declarado alerta roja en el lugar y amarilla para todo el país por las lluvias. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, detalló que comenzarán cortando los flujos de agua para evitar que la cárcava se siga extendiendo mientras se realizan los trabajos permanentes. En total, son 64 viviendas las que están en mayor situación de riesgo. Las autoridades aclararon que estas serán las primeras en ser atendidas, pero en caso de que exista una pérdida total, el Fondo Social para la Vivienda absorberá el 100% de los costos. Los habitantes señalaron que desde 2015 se hicieron gestiones con la alcaldía y otras instancias de gobierno, pero que fue hasta 2019 que tuvieron respuesta, alegando que la tardanza aumentó la gravedad del problema y los costos para solucionarlo. Las autoridades presentaron a los dos presuntos responsables de secuestrar un bus de la Ruta 202 y violar a dos pasajeras en un hecho ocurrido el pasado 28 de junio. Tras el hecho, la policía capturó a tres jóvenes, quienes fueron señalados por funcionarios de seguridad como los responsables del ataque. Sin embargo, días después, fueron liberados sin ser acusados de ningún delito, más que resistencia al arresto. En un principio, y ustedes saben, se detuvieron a dos personas que estaban en el sector y que era similar a las características. Ya haciendo una investigación exhaustiva, los testigos manifestaron que se parecían, pero que no eran las personas. Entonces iniciamos nosotros las investigaciones y prácticamente llegamos a la conclusión, basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales, que se trataba de Carlos Alberto Escobar Colindres y de Roberto Eugenio Rivas Mendoza. Los dos capturados poseen amplios antecedentes criminales que datan desde 2004. Escobar Colindres fue condenado a más de cuatro años de prisión por el delito de agresiones sexuales, en 2008 por tráfico de drogas y en 2009 por robo agravado, mientras que Rivas Mendoza fue condenado a los 10 años de prisión por el delito de robo agravado. José Simeón Melgar, de 56 años, un exíndico de la alcaldía del municipio de Bolívar en la Unión, murió luego de ser arrastrado por una creciente del río Bolívar provocada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El hombre se conducía en un pícap cuando intentó pasar el río, sin embargo, perdió el control y fue arrastrado por la corriente. El vehículo se localizó hasta este lunes en el cantón El Zapote, mientras que el cuerpo se encontró en el municipio de San José de la Fuente. El ministro de Gobernación hizo un llamado para tomar las medidas de precaución necesarias, pues según el pronóstico del clima, las condiciones de lluvia se mantendrán para mañana martes con fuertes tormentas tipo temporal en gran parte del territorio salvadoreño. 14 agentes de la Policía Estatal de Michoacán en México murieron producto de un ataque perpetrado por el cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades confirmaron que los agentes fueron emboscados cuando se encontraban patrullando en la localidad de La Guaje. Luego del ataque, los perpetradores incendiaron siete patrullas a la orilla de la carretera y requisaron el armamento de las fuerzas de seguridad. El cartel Jalisco Nueva Generación es dirigido por Nemencio Oseguera Cervantes y es considerado por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país por encima del cartel de Sinaloa, que fue debilitado tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Estas fueron las noticias más importantes de las últimas horas. Gracias por informarse con Noticias LPG. Noticias LPG.